A bailar Tamarindo Tamarindo para las mujeres que están en el toco de su ciñito Tamarindo, si mi mujer me pide uno yo le doy Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama y luego le brinco Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Tamarindo Uno, dos y tres ¡Y eso! ¡Chupa, chupa, chupa! Tamarindo, tamarindo barato, que eres un santo con sus niñitos Tamarindo, si mi mujer me pide uno, yo le doy Me pide dos, yo le doy, me pide tres, yo le doy tres Voy a su grama y luego le brinco Tamarindo, uno, dos y tres Camarito, uno, dos y tres ¿Ya se cansaron? Las palmas arriba Las palmas, las palmas se las sirvan, se ve ese ánimo Arriba, 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 arriba Las señoritas Y esto es todo, hombre, vamos a seguir ¿Y cómo dice, compadre, casa? Bueno, vamos a seguir adelante rápidamente Avanzando esta noche bellísima Para continuar con el ritmo sabrosito con Grupo Caribe Nos vamos con ambiente ¿Y cómo dice que suena, señor Chichito? ¡Cuéntele! ¡Un, dos, tres! ¡Oye, chivo! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! La hojita se va a caer De la mano de Goronquil, de la puerta de Veneca Yo la vi, yo la vi ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Y échale, compadre! ¡Para que compadre, Chucho! ¡Y eso es! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! De la mano de Goronquil, de la puerta de Veneca Yo la vi, yo la vi ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Ahora sí, ahora sí, ya se cansaron! ¡Se cansaron las mujeres! ¡Ya se cansaron! ¿A dónde están las mujeres solteras? A ver las manos arriba Eso es todo Eso es todo Vamos Vamos a seguir conmigo Le vamos a presentar Le vamos a presentar El chico De las congas Traído desde Honduras Desde Honduras para México El Chivo Güero ¿Cómo dice que dice Chivo? Dale, Chivito ¡Eso! ¡Uy! Mesa, mesa Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la burra Sa, 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 sa y yakuza y yakuza Sa, sa, sa y yakuza y yakuza Los obvios de arriba Y ahora vamos a mover la cadera Mujeres Están a punto, moviendo la cadera Y como dice Chichito Cadera 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 Mujeres Abajo Mujeres Abajo Mujeres Abajo Abajo Claro que sí ¡Hombre, hombre! A ver los hombres ¿Dónde están los caballeros? ¿Vinieron o no vinieron? ¡Están solo hacia arriba! Tú me pides camarón Yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi pirámide Soy cequita del palmar ¿Dónde voy a estar en el agua? Para ponerme a pescar Camarón, pelado ¿Tú quieres? Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado ¿Prefieres? Con sacito y colipón Camarón, pelado ¿Tú quieres? Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado ¿Prefieres? Con sacito y colipón ¡Uy! Audiosistema Cristal Cristal ¡Yepa! Cuando vamos a la planta Cuando vamos a la planta Llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua Soy cequita del palmar Cuando voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelado ¿Tú quieres? Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado ¿Prefieres? Con sacito y colipón Camarón, pelado ¿Prefieres? Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado ¿Prefieres? Con salsita y colipón ¡Ay! ¡Ay! ¡Eja! Ok, 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 ok ¡Ya se cansaron! ¡No las oigo, las mujeres! ¡Ya se cansaron! ¡No se escucha! No han cenado, ¿verdad? ¡Queremos oír el grito de las mujeres! Vamos a bailar el tubo ¡Tubo! 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 ¡Seguimos! 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 Por más que le echamos sazón a la comida no quieren ¡Ay Dios! Bueno, vamos a seguir adelante rápidamente vamos a seguir avanzando ¡Bellísima la madrugada de esta noche! y vamos a continuar con un rinito saborosito para que siga la fiesta para que continúe la alegría y como dice que suena señor Jesús Cruz ¡Cuéntale compadre! ¡José! ¡Seguimos! ¡Y el grupo ¡Caribes! ¡La cosa grande! ¡Alejandro Ramos! ¡En la guitarra! ¡Grosa! ¡Y suena! Yo tengo una morena que me gusta pasearla ¡Aonde! que cuando va a la casa me pongo a acariciarla Yo tengo una morena que me gusta pasearla que cuando va a la casa me pongo a acariciarla y pasearla y deleitarla acariciarla en el barque nacional y pasearla y deleitarla acariciarla en el barque nacional ¡Esa guitarra! ¡A ver, vamos! ¡A gozar! ¡Caribes! ¡Culebra! ¿Qué pasó? ¡Culebra! ¡Chuchito Cruz! ¡Hey! ¡Hey! Yo tengo una morena que me gusta pasearla ¡Sí, qué, qué, qué! que cuando va a la playa me pongo a acariciarla ¡Uy, qué bárbaro! Yo tengo una morena que me gusta pasearla que cuando va a la casa me pongo a acariciarla y pasearla y deleitarla acariciarla en el barque nacional y pasearla y deleitarla y acariciarla en el barque nacional y eso es el internacional y único ¡Jubo Caribe! 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 ¡Yeeeh!